Vamos muchachos, vamos cáter Vamos muchachos, vamos muchachos Simón, levante la cara Quivo, 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 arriba Pásela Simón Vamos Simón, que se puede Vamos Simón, hay que levantar la cara Muy bien Decime, decime Vamos Marulo, corra Vamos cáter 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 ¡Vamos, Kater! ¡Arriba, arriba! Tomás, Tomás, adelante Va sacando él, va sacando él ¡Vuelve a sin gol! ¡Vamos, Kater! ¡Vamos, Kater! ¡Vamos, Kater! ¡Vamos, la pelea! ¡Vamos, la pelea! ¡Vamos! ¡Vamos, la pelea! ¡Cálmate, cálmate, Simón! ¡Tranquilo! ¡Vamos, que se puede, Simón! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, Kater! ¡Vamos, Kater! ¡Vamos, Kater! ¡Sudo! 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 ¡Jueguen, tire! ¡Jueguen! ¡Vamos, Kater! ¡Vamos, Kater! ¡Vamos, Kater! ¡Ahí, Alejo! ¡Los mismos, los mismos, brincando, brincando! ¡Brincando, Alejandro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Keter! ¡Vamos, Barulo! ¡Simon, su puta! ¡Simon! 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 ¡Simon, su puta! ¡Simon, su puta! ¡Gracias!